Hola, soy Estrella, bienvenido a mi canal. Te invito a suscribirte, a darle like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones del canal y a compartir para que este canal pueda seguir creciendo. Hoy voy a compartir con vos un hechizo muy poderoso y muy eficaz, que lleva a la destrucción total, a la enfermedad, a la ruina, a la miseria, a la persona a la que se lo estás haciendo. Es un trabajo muy fuerte de brujería con tierra de panteón o de cementerio. Bueno, este trabajo me lo están pidiendo mucho, ¿sí? Me están mandando mensajes pidiéndome este tipo de trabajos. No son los que a mí más me gustan, saben que los que más me gustan son sobre amor. Pero bueno, no quiero estar en deuda con ustedes, así que se los dejo. Les dejo uno solo de este trabajo, de una serie que hay, como para que tengan ustedes para hacer alguno. Ustedes sabrán si lo hacen o no. Es un trabajo muy serio, como les digo, y fíjense si lo van a hacer, para quién lo van a hacer, ¿sí? Las consecuencias para la persona para que lo hacen son grandes. Bueno, espero que no me denuncien al canal y que pueda seguir participando y que no me saquen el video. Después veré si les tengo que cambiar el nombre o no para que ustedes lo puedan ver y compartir. Y bueno, el que lo necesite hacer, tal que tanto me lo piden, aquí se los dejo. Bueno, ¿qué voy a necesitar para este ritual? Para este ritual voy a necesitar, bueno, el nombre de la persona que quiero destruir y enterrar, una foto de esa persona, en mi caso, bueno, obviamente voy a utilizar un ejemplo, una virome, no importa el color, una vela negra, un frasco de vidrio con tapa, no importa el tamaño, tierra de panteón o de cementerio, que yo sé que es muy difícil de conseguir, pero es con esta tierra sí o sí, si no nos sirve el ritual, café y pimienta negra, también vinagre. Dicho esto, voy a empezar con el hechizo. Les vuelvo a repetir, es un hechizo muy poderoso de destrucción, que trae enfermedad, miseria, ruina, ¿sí? Trae graves consecuencias, así que piensen bien para quién lo van a hacer y si lo van a hacer o no y cómo. Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar el vaso de cristal o de vidrio y le voy a colocar tierra de cementerio. Mientras que realicen este hechizo, traten de mentalizarse y mandar la energía a lo que están haciendo, ¿sí? Durante todo el ritual, pensando en la destrucción, el entierro de esa persona. Ustedes sabrán por qué lo hacen, ¿sí? Yo solamente les enseño. Es un canal de enseñanza, por eso les estoy enseñando lo que ustedes me están pidiendo. Una vez que coloqué la tierra de panteón, voy a colocar café. Café sin filtrar, ¿sí? Conocer una capa de café. Luego que he colocado el café en el frasco, sobre la capa de tierra de panteón, voy a colocar una capa de pimienta negra. En este orden, sí, van las capas. Tierra de panteón, café, pimienta negra. Dicho esto, voy a colocar, voy a tomar la foto, perdón, de la persona que quiero enterrar. Y le voy a hacer una cruz, con mucha fuerza, ¿sí? Tachando la fotografía. No importa la virome, el color. Tacho con mucha fuerza la fotografía de la persona a la que le deseo lo peor. Y la voy a colocar boca abajo en el frasco. Una vez que tengo la fotografía colocada, voy a volver a colocar los ingredientes que les dije antes, pero en diferente orden. Voy a empezar con la pimienta negra, sobre la fotografía, que tiene la imagen para abajo en el frasco. que quede bien cubierta por la pimienta negra. Luego le voy a colocar café. Deseándole con mi mente, con mis manos, lo peor. Ya sea lo que ustedes deseen, ¿sí? Arruina la miseria, enfermedades, separación, discordia. Luego que coloco el café, le voy a colocar nuevamente. Y con mucho cuidado, ¿sí? La tierra de cementerio o de panteón. Para que quede bien enterrada o enterrado. Esa persona que ustedes sabrán si los están molestando a ustedes o a su pareja o en su trabajo, ¿no? Siempre pensando, mentalizándome en lo que estoy haciendo y destruyéndola ya desde este mismo momento. Coloco bastante tierra de panteón, con cuidado. Una vez que termino de colocar la tierra de panteón. Tierra de panteón, pimienta, perdón, café. Pimienta negra, la fotografía, tachada, boca abajo. Luego de nuevo pimienta negra, café, tierra de panteón o de cementerio, como le decimos aquí. Voy a proceder a velarlo con la vela negra. La vela negra tiene que estar limpia, ¿sí? ¿Cómo la voy a limpiar? La voy a limpiar con alcohol o con agua bendita. Desde la mecha hacia la base, ¿sí? Una vez que la limpie y está seca, le voy a colocar con un punzón, con un alfiler, con un clavo, el nombre de la persona que quiero destruir. Luego la voy a colocar sobre el frasco. Una vez que he colocado la vela, para la velación, voy a colocar vinagre alrededor de esta vela. De a poquito, ¿sí? Para que la tierra vaya tomando el vinagre y la vela también vaya tomando el vinagre. Una vez que he realizado esto y le he colocado el vinagre, voy a encender la vela y siempre tratando de enviar con mi mente, con mis manos y con mi palabra lo que estoy tratando de velar y desear en este trabajo de entierro, de enfermedad, de destrucción, de ruina para esa persona. Una vez que la vela se ha consumido, me van a quedar los restos sobre la tierra en el frasco. Lo único que voy a hacer es cerrar el frasco herméticamente y lo voy a enterrar. Tiene que estar enterrado bajo tierra, ¿sí? Lo puedo enterrar en un cementerio o si no, lo puedo enterrar bien lejos de mi casa y de mi hogar, ¿sí? Lo más lejos posible. Y quédense tranquilos que esa persona a la que le hicieron este trabajito se va a enfermar y va a empezar a sufrir las consecuencias de lo que ustedes le han enviado muy pronto. Bueno, espero haberles podido ayudar con este video. Espero que les sirva, que lo puedan poner en práctica aquellas personas que tanto me lo están pidiendo. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por estar ahí. Bendiciones.